¡Hey chicos! ¿Ya está aburriendo hacer la misma rutina de piernas? Pues les traigo una muy buena para aumentar masa muscular y a la vez quemar muchas calorías y perder el nivel de grasa. Vamos a ver el siguiente video. Bueno, vamos a empezar con sentadillas en perfecta, pero inversa. No lo vamos a hacer de normal, de frente, sino al revés. Y vamos a ponernos una liga en la parte de abajo de las rodillas, las piernas van abiertas y vamos a hacer doble pulso abajo. Esto es para involucrar un poco más los glúteos, mantenerlos un poco más en tensión y pues trabajarlos de mejor manera en este ejercicio. Doble pulso, vamos a sacar 15, 2 y 2 de 10, o sea incrementando el peso y vamos a hacer descendente la última. Después vamos a hacer unos desplantes caminando con barra, pesaditos. Le aumentamos el peso en cada serie, van a ser 4 series de 15, 12 y 2 de 10 repeticiones. Seguimos con una prensa horizontal. Si no tienen este gimnasio, este aparato pues pueden hacerlo en smith, es muy común hacerlo en smith. Las piernas van un poco cerradas y vamos a aumentar el peso también en cada serie. 15, 2, 2 de 10, descendente la última serie. Continuamos con una super serie de sentimientos. Sentadilla en prensa articulada, piernas bien cerradas, bajando en 5 segundos, subiendo normal. 15, 12, 2 de 10, alternado con sentadilla sisi. Lo vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones y vamos a hacer descendente la última en la sentadilla de prensa articulada. Después seguimos con glúteo. Vamos a hacer patadas en máquina, 4 de 20 y lo vamos a alternar con full trucks, también para estimular de otra forma los glúteos en polea. Lo vamos a hacer de 15 repeticiones, aumentándole el peso en cada serie, pero aunque lo aumentemos tratamos de hacer 15 repeticiones. Van a ser 4 series de estos dos. Lo vamos a hacer de 15 repeticiones, aumentándole el peso en la sentadilla de prensa articulada. Lo vamos a hacer de 15 repeticiones, aumentándole el peso en el peso en la sentadilla de prensa articulada. Y para terminar vamos a hacer abducción con abducción, abrir y cerrar. 4 de 20 y listo. Bueno chicos, si quieren algún entrenamiento en especial, de algún músculo en específico, no olviden aquí abajito en los comentarios, pues hacérmelo saber. Para hacer un video especial de lo que más les agrade. Recuerden que somos familia DNA, evoluciona.